El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención a Denuncias sobre Delictos Electorales en Tabasco, Javier Nucamendi Otero, precisó que hasta el momento han recibido 18 denuncias por presuntas irregularidades en el proceso electoral presentadas por candidatos o partidos políticos. El funcionario indicó que se encuentran en la Fiscalía analizando cada uno de los casos, valorando pruebas y denuncias para definir qué diligencias podrán emplear en cada caso particular. Tenemos ahorita hasta el día de ayer en la tarde, habíamos recibido ya 18 denuncias, diversos tipos de delitos, desde el acondicionamiento de programas, la coerción a servidores públicos para realizar o participar en actos. Muchos de ellos tienen que ver también con la cuestión de los candidatos independientes, es variado. Tenemos ya de varios partidos. Nucamendi Otero indicó que cuando ya está en curso la investigación, no pueden brindar información sobre las denuncias para que no se afecte el estudio. Destacó que los delitos electorales pueden llegar a tener sanción de prisión de seis meses a cuatro años, dependiendo del caso. La dependencia precisó que históricamente sí han aplicado sanciones, aunque en muchos casos, después de los procesos electorales, los actores abandonan el caso. Las personas que durante el proceso presentan sus denuncias y nosotros iniciamos la investigación, después abandonan la denuncia completamente y se les cita, se les pide que lleven a sus testigos. Pareciera que nada más es en el fervor de las campañas electorales. Con imágenes de Raúl Espinosa, Marisol Mateos, Noticias TVT.